Bueno, bienvenidos a un nuevo programa aquí en Contra Cultura. Qué gusto poder estar con ustedes hoy día. No se van a querer perder este programa por ningún motivo. Viernes 11 de octubre del año 2024. Bienvenidos todos a bordo a esta edición del ya clásico podcast de Contra Cultura. Tenemos un programa recargadísimo, lleno de noticias. Estas noticias que ponen en contexto en realidad lo que realmente está pasando. Y mediante estas noticias vamos a poder hacer el ejercicio de una lectura más dinámica de lo que está sucediendo en el mundo del día de hoy. Vamos a ver también por qué tantos gobiernos simplemente repiten y tratan de poner todas estas nuevas políticas que están implementando como si fueran parte de ellos, de parte de lo que están haciendo. Pero en realidad todo viene dictado y tenemos hoy día líderes que lo único que hacen es seguir estos dictados. Y qué mejor prueba de eso de que están aplicando en Occidente en todas partes exactamente lo mismo. Algunos se dicen de izquierda, otros se dicen de derecha. Pero como dijo un político el otro día británico que me gustó muchísimo lo que dijo, un amigo me mandó el video. Ya no se trata de izquierda o derecha, dijo. Lo que se trata aquí es de lo que está bien y lo que está mal. Vamos a apoyar lo que está bien o aquello que está mal. Me pareció excelente para poder describir también de lo que lo que sucede en el mundo hoy hoy en día, no? Porque mucho más allá del tema político, esto es una batalla, una guerra entre el bien y el mal. Qué vamos a hacer? Apoyar lo correcto o vamos a apoyar al mal? Tengo cosas reveladoras como lo que dijo el hombre más inteligente del mundo, por ejemplo, el denominado hombre más inteligente del mundo sobre lo que está sucediendo hoy día en Estados Unidos. Vamos a ver la desastrosa reunión, este meeting que hicieron en Univisión donde estuvo presente Kamala Harris y fue una pesadilla, un desastre total para los votantes latinos. No esperaban muchos de ellos escuchar lo que tuvieron que soportar en realidad, porque tuvieron que soportar todo esto. Hay una rebelión en el Reino Unido con el tema de los pollos. Sí, licencia para tener pollos y la gente ha reaccionado de una manera increíble. Así que hay mucho más aquí. Vamos a ver, por ejemplo, qué fue lo que dijo Ron DeSantis, el gobernador de Florida, cuando le preguntaron sobre el huracán Milton y el cambio climático, por ejemplo. Vamos a ver algunos datos interesantes para aquellos que les gusta la historia de los huracanes. ¿Es acaso todo este fenómeno nuevo? Vamos a ver eso también porque hay datos sumamente interesantes y que se mencionan además en Armstrong Economics, un sitio que le hemos estado dando seguimiento porque es muy interesante. Y tenemos que hablar de la guerra, ¿no? ¿Por qué la Unión Europea quiere guerra? También todo eso y mucho más. Mucho más viene en este programa que va a estar absolutamente imperdible. Comencemos. Bueno, el programa del día de hoy es auspiciado por Under Lucky Stars. Es un mapa de estrellas que se lo puedes regalar a la persona que tú más quieras. Puedes conmemorar un aniversario, una boda, el día que conociste a tu pareja, el día que nació tu hijo, el día que se graduó tu hijo, cualquiera de estas fechas puedes conmemorar con un mapa de estrellas que te dice cómo estaban las estrellas ese día, con un día, una fecha, una hora y un lugar. Y esto te arma un mapa de estrellas que es certificado. Y qué mejor regalo que eso. Es increíble cómo puedes hacer un regalo fuera de todo lo ordinario, fuera de todo lo normal. Y eso es lo que tiene genial Under Lucky Stars. Te vas a diferenciar absolutamente con un regalo como este que además va a estar ahí por siempre. Lo vas a poder colgar en tu casa, en tu habitación, en tu oficina, donde tú quieras. Así que, ¿qué esperas? Entra hoy día en www.underluckystars.com slash Contra Cultura TV. Te voy a dejar el enlace abajo en la descripción del video. Con ese enlace pinchas ahí. Y además obtienes un descuento y ayudas al canal a continuar con esta labor. Comencemos. Bueno, yo les dije que íbamos a partir por el tema de Kamala Harris. Y esto hay que verlo porque esto ha sido una pesadilla total. Cada vez que aparece en público, tiene que hacer estos shows. Y es realmente un show porque se están dando cuenta ellos de que ya no les está yendo bien con los votantes negros, tampoco con los votantes latinos. Y que Donald Trump está aplastando en todo lo que respecta además a la gestión de la economía. Y no solo eso, sino que la preocupación de los americanos en general, de los norteamericanos, tiene que ver con el tema de la situación internacional, ¿no? Cómo va a manejar estos aspectos, sobre todo hoy en día considerando el polvorín que hay en el mundo, ¿no? Así que Kamala Harris le invitaron a este evento que se hizo en el ayuntamiento con Univision, ¿no? Y todo esto fue brutal para la vicepresidenta porque una vez más ha demostrado que no puede comprender los problemas que tienen las personas, ¿no? Pero mucho más allá de esto, ha demostrado que carece de la inteligencia para ser candidata de un partido importante y sigue estando lamentablemente en desventaja si piensa pensar en algo que no sea una respuesta prefabricada, una respuesta de teleprompter, que es lo que hemos visto. Incluso la vieron, porque esto es una, imagínense, es una reunión en el fondo en el ayuntamiento donde ella responde ciertas preguntas, pero ella está con teleprompter. Y en una toma que se hace, se muestra claramente que está con un teleprompter. Incluso, imagínense, tú vas a contestar preguntas que te hace la gente, pero tienes un teleprompter. Así que vamos a resumir un poco todo esto porque es algo muy largo, pero ¿qué fue lo más importante? Una, algo que le preguntó un uruguayo, ¿no? Que lleva 28 años como ciudadano estadounidense, que se llama Mario Sigbaum. ¿Y qué le preguntó? Le dijo, usted ganó su candidatura sin pasar por el proceso normal. O sea, es decir, elecciones primarias o mediante asambleas partidarias. Y esto me llamó mucho la atención. Dijo, también me preocupa la forma en que siento que se dejó de lado el presidente Biden. ¿Cómo puede aclarar esto? Así que ella reconoció en forma sin precedentes que cómo consiguió esta nominación, ¿no? Y dijo que Biden había tomado esta decisión y que la historia iba a demostrar, ¿no? Que es probablemente una de las decisiones más valientes que un presidente podría tomar. Que decidió poner al país por encima de sus intereses personales y por eso tomó esa decisión en el mismo periodo de tiempo. Apoyó mi candidatura, esto es textual lo que dijo ella, y me instó a presentarme. Y en el fondo, ¿qué fue lo que sucedió aquí? La gente no le creyó, ¿no? Porque tú no puedes dar esa respuesta. Es decir, te están preguntando claramente una pregunta bastante específica. ¿Cómo ella se saltó el famoso proceso democrático? Y además viene a decir que es representante de un partido que se hace llamar demócrata. Esto es inaudito en la historia de Estados Unidos, por eso es tan importante prestar atención a este tipo de detalles. Sin embargo, ella no responde la pregunta y habla de Biden que decidió sacrificarse, ¿no? Cuando la realidad, sabemos que ya no podía ocultar sus problemas cognitivos, ¿no? Y esto ejerció una presión brutal también, por lo que sabemos, ¿no? Para que Biden se hiciera a un lado con su candidatura y improvisadamente tuviera que meter a Kamala aquí al medio, ¿no? Esa es la realidad. Y en el fondo no respondió la pregunta, ¿no? Y empezó a rellenar con una serie de cosas que no venían al caso porque no era lo que se le estaba preguntando. Pero hay mucho más porque hay una persona que también la puso en graves aprietos porque le dijo, yo estaba acostumbrada a gastar 250 a la semana en comida y ahora ya gasto 350. Así que, ¿qué es lo que vas a hacer tú? Le dijo para ayudar a la clase media y para que el costo de vida no nos destruya. ¿Y qué fue lo que pasó aquí? Bueno, ella solamente se remite a repetir, Kamala, se remite a repetir de que ella viene de la clase media simplemente. Y es lo único que sabe hacer. Ella se camufla, ¿no? Al lugar que va, si va a una reunión de negros, dice que es negra. Si va a una reunión de, ¿cómo se llama? De nativo americano, dice que es nativo americana. ¿No? Y si va donde gente sencilla, dice que es de la gente sencilla, de la clase media, que ella no va a olvidar su origen. Así que todo esto ha sido un desastre. Ha sido un desastre porque ahora estas entrevistas que tiene que dar ella, ya prácticamente por obligación, porque estamos en las últimas semanas, ¿no? Pero tiene que darlas, ¿no? Y ha habido mucha gente que ha hecho notar que nunca se había visto una situación como esta, que se usara un teleprompter en un ayuntamiento, en un town hall. Y que esto es completamente una locura y demuestra lo incompetente que ella es y los imbéciles que son el staff que está con ella, ¿no? Porque, claro, esto es televisado. Se ve que hay un teleprompter. Y ya esto es una... Son adictos, ¿no? Al teleprompter, todo este tipo de gente. Y no pueden... Esta cosa orgánica, estas preguntas orgánicas de la gente, los descomponen, ¿no? Porque lo sacan del script que tienen y repiten exactamente lo mismo. Ahora, lo peor de todo fue que mintió descaradamente diciendo que Donald Trump, si él llegaba a la Casa Blanca, en el día uno, él se iba a transformar en un dictador. Y es peor aún, dijo que él había dicho eso, ¿no? Lo mismo que hicieron el año pasado, poner palabras en la boca de Trump que él nunca ha dicho, ¿no? Dijo que se iba a transformar en un dictador, ¿no? Y que iba a ir en contra de la constitución norteamericana. Como diciendo, yo defiendo a la constitución americana. Y nombró la enmienda 4, la enmienda 5, pero no nombró la segunda ni la primera, ¿no? Ahí omiten completamente eso. Podría haber nombrado también la primera y segunda enmienda, ¿no? Que es justamente la que están destruyendo ellos. Entonces, son ellos los que están proyectando en sus enemigos todo lo que ellos están haciendo, ¿no? Son ellos los que son realmente un peligro para la democracia. Por el mismo hecho de que ella, su postulación, entre comillas, ¿no? Al proceso para ser la nominada por los demócratas, es una farsa. Ella se saltó todo el procedimiento y pasó por encima de los votantes. Que eso es, imagínense, ¿no? Y ojo que esto es lo que le preguntan los mismos demócratas. Muchos de los demócratas en programas de televisión, ¿no? ¿Cómo llegamos hasta este punto? Son ellos mismos los que se están haciendo estas preguntas, ¿no? Y eso le quita credibilidad. Ahora, ¿cómo a...? Vean ustedes la reacción de la gente, del público latino, ¿no? Porque tienen que ir a un programa de Univisión, ¿no? Que se llama Cabildo en Vivo, ¿no? Donde hacen este... Donde está el video completo. Los latinos preguntan. Preguntan. Kamala Harris responde. Está en inglés, por supuesto. Yo lo he traducido. Y imagínense. Vean lo que dice la gente. Todos los comentarios son en contra de ella, ¿no? Y este es un medio de tendencia de izquierda, ¿no? Dice uno el comentario principal. Dice, como latino puedo afirmar con orgullo que somos gente trabajadora, pero también muy inteligente. No nos juzguen por las apariencias. Tenemos una intuición innata para detectar falsedad. Miren, comentario inteligente, ¿no? El que tiene más likes. Y aún así, muchos de nosotros votamos por Trump. Correcto. Ahora vamos a votar por los demócratas. Correcto, dice otro. Ahora volvamos a votar por los demócratas porque no eres hispano, latino, sino apoyas a Kamala. Esa es la reacción de la gente. Esto es sarcasmo, dice otro. De acuerdo. Si sigues votando por los demócratas. Qué triste. Pone otro. Esto hizo que el tipo se durmiera al enterarse de cómo fue elegida. Ja, ja, ja. Vine aquí solo a leer los comentarios. No me decepcionaron. Bueno, yo hice lo mismo. Tampoco me decepcioné. Es curioso cómo necesita un teleprompter en un ayuntamiento que se supone que no tiene guión y aún así fracasó. Pone otra persona. El hombre, esta es clave lo que dice otro comentarista. El hombre le preguntó cómo fue elegida y su respuesta fue que Trump es un dictador. Piensa que esta gente es tonta o algo así. Otra persona pone todos los latinos que conozco están con Trump. Esto no puede ser real, pone otra persona. Increíble. Ella dice lo mismo todas las veces, pone otra persona. Literalmente puedo hablar con ella. La gente está estresada y esperando respuestas desesperadamente y ella solamente sigue con su palabrería como siempre. Es por eso que está perdiendo votantes latinos, votantes negros y todos los estados indecisos. Ese es el comentario clave, ¿no? Pero les quise mostrar esto un poco para que vieran, ¿no? Cuál es la, esta es la reacción. Esta es la reacción de la gente. Otra persona dice esto me hizo votar por Trump. Ella nunca respondió realmente las preguntas, tal cual. Una palabra incompetente pone otra persona. Vamos, es una completa idiota. Esto tiene que ser una broma, pone otra persona. Y veamos este para terminar, ¿no? Una hora entera que nunca recuperaré. Ni una sola pregunta respondida. Es realmente impresionante cómo puede decir tanto sin decir nada. Bueno, este es el video oficial de Univision, ¿no? Que lo ven latinos, ¿no? Así que háganse una idea de para dónde va todo esto con Kamala Harris y para dónde va su campaña. Vamos a hablar más adelante de las proyecciones, ¿no? Que hay con una encuesta que es muy interesante, ¿no? Sobre lo que está pasando con las elecciones. Eso es todo un tema, pero lo vamos a ver más adelante. Yo les prometí que íbamos a ver lo que dijo el hombre más inteligente del mundo. Entre comillas, ¿no? Que ha advertido que Estados Unidos está bajo ocupación enemiga tras el fracaso del gobierno en atender a las víctimas del huracán Helene. Bueno, el gobierno de Estados Unidos ha sido conquistado por enemigos de Estados Unidos que no valoran la vida. Advirtió una de las personas más inteligentes del mundo tras el fracaso de la administración Biden en ayudar a las víctimas del huracán Helene. Al comentar los videos de trabajadores de rescate privados amenazados con ser arrestados por ayudar a las víctimas del huracán Helene. Eso es lo que ha pasado, ¿no? Y hay muchos videos que se han hecho virales donde están amenazando a trabajadores del rescate privado, ¿no? Y que los van a arrestar si están ayudando a las víctimas. Así que este hombre, que se llama Christopher Langan, es apodado el hombre más inteligente del mundo. Lo ponen entre comillas, por supuesto, con un coeficiente intelectual de alrededor de 200. Dijo que la ocupación de Estados Unidos por fuerzas enemigas deberían ser evidentes para cualquiera que preste atención. E inteligente ver. Muchos de ustedes dirán, bueno, el coeficiente intelectual no lo es todo. Pero yo les digo, esta persona yo la he estado siguiendo, además es creyente en Dios porque es inteligente, ¿no? Es muy creyente. Y se hace preguntas interesantes. ¿Qué más dice Langan? No es absolutamente obvio que todos aquí en Estados Unidos de América está bajo ocupación enemiga, preguntó Langan el jueves en ex. Y Langan de 72 años continuó enumerando varias formas en las que el gobierno federal ha demostrado que no le importan sus propios ciudadanos. Casi todo lo que hace el gobierno de ocupación global es un acto de guerra contra la mayoría estadounidense. Está a mantener abiertas ilegalmente las fronteras estadounidenses para malhechores extranjeros inasimilables que muestran antecedentes penales como documentación, entre comillas. Si es que muestran algo, hasta desperdiciar miles de millones en ingratos extranjeros mientras los ciudadanos estadounidenses reales pierden sus hogares y trabajos hasta tratar literalmente de matar a las víctimas del desastre estadounidense. Refiriéndose, por supuesto, al huracán Helene. Para demostrar su punto, Langan destacó tres videos de trabajadores de rescate privado que dicen que las autoridades le han ordenado no ayudar a las víctimas de Helene. Este brillante ranchero de caballos de Missouri ha sido perfilado además por numerosos medios de comunicación debido a sus inmensas capacidades cognitivas. Continuó criticando a los líderes estadounidenses por permitir que se produzcan estas tragedias. Escuchen lo que dijo. Las criaturas que nos gobiernan son basura absoluta que, admitámoslo, no merecen ni siquiera respirar. Lo mismo se aplica a cualquiera que haga cumplir leyes falsas en su nombre. Enseñe programas de estudios falsos en su ineficaz sistema escolar artificialmente hiperdiversificado o mienta en la cara del pueblo estadounidense cada vez que abre su boca telegénica, escribió Langan. Sin llegar a instar a la violencia, Langan dijo a los seguidores de X que los transgresores que están destruyendo a Estados Unidos deberían rendir cuentas. Hay que hacer algo, escribió. Si la soberanía estadounidense, la constitución de los Estados Unidos y la decencia humana común significan algo, hay que neutralizar a esta escoria con medios proporcionales a su criminalidad. Y no nos engañemos, su criminalidad es absolutamente descomunal. ¿Qué les parece? Increíble, ¿no? Sé que suena duro, dijo. Pero no hay ningún contraargumento racional desde el punto de vista social, económico o político a nada de lo que he escrito aquí. Que Dios nos ayude si seguimos soportando este abuso y, por desgracia, Dios rara vez ayuda a quienes ni siquiera quieren ayudarse a sí mismos. Tal cual, ¿no? Así que, esta es la opinión de este hombre que afirma que los países, en el fondo, están con gobiernos de ocupación. Hay un artículo que lo describe a él en el año de 1999 y lo destaca en aquel momento como el hombre más inteligente de Estados Unidos. Y cuando el hombre más inteligente de Estados Unidos hace sonar la alarma, probablemente hay algo muy malo sucediendo en el país. Increíble, ¿no? Increíble. Increíble. Y vamos a ver muchas noticias que tienen que ver con esto. Por ejemplo, acaban de detectar metales pesados en casi 50 pesticidas en almuerzos escolares. Illinois ordena adoctrinamiento sobre el cambio climático en todas las escuelas públicas, desde preescolar hasta el 12º grado a partir del año 2026. O sea, eso es lo que tenemos. Censura, adoctrinamiento, ¿no? Es lo único que pueden ofrecer. Control, eugenesia, toda esta basura, ¿no? Como si todo esto fuera poco, escuchen lo que ha pasado en el Reino Unido, ¿no? Con la famosa rebelión, lo que le han llamado la rebelión de la licencia de parapoyos, porque es el mundo que estamos viviendo en el Reino Unido. Y esto ha sido descrito como una buena manera de poder lidiar con leyes malas. Todo esto porque el 1º de octubre era la fecha límite que tenían los ingleses, ¿no? Para poder, la gente del Reino Unido en realidad, para poder registrarnos sus gallinas ante la autoridad correspondiente. Y de ahora en adelante, porque de esto se trata, cualquier persona que se sorprenda, que sea sorprendida con un pollo sin licencia, va a estar infringiendo la ley, va a estar sujeta a multas y a la recuperación de las aves de corral, ¿cierto? Y todo esto es en serio, ¿no? Porque en marzo, el Departamento de Medio Ambiente, Alimentación y Asuntos Rurales, que se llama la DEFRA, no, del gobierno del Reino Unido, anunció cambios a las leyes de registro de aves de corral, esencialmente redefiniendo una bandada de 50 aves o más a una. O sea, ahora una bandada, que era la definición no para el grupo de aves, que usted aprendió de hacer la básica, ahora podría haber una bandada que sea de una, una ave sola puede ser una bandada. Cambiaron la definición como lo hacen siempre, ¿no? ¿Y qué es lo que va a pasar ahora? Que a partir de ahora todos los residentes del país que tengan incluso una sola ave, no solo gallinas, ¿no?, sino todas las aves que viven al aire libre, tienen que registrarse como avicultores. Ahora, por supuesto esto es para proteger a las aves, ¿no?, y al público de la gripe aviar, no de aumentar en ningún caso se le ocurre a usted que esto es para aumentar la supervisión gubernamental con el objetivo final de poder acabar con la autosuficiencia. No, señoras y señores, no se trata de eso. Esos son teorías de conspiración. Saquémonos esos pensamientos de nuestra cabeza como sale en el artículo de Zero Hedge. Afortunadamente, la gente del Reino Unido tiene un método probado, ¿no?, y comprobado para poder lidiar con el absurdo, utilizar aún más absurdo. ¿Sabe lo que ha hecho la gente? En este periodo previo a la fecha límite, miles de personas han ido al sitio web de Defra para registrar sus pollos, pero pollos congelados, nuggets de pollos, sin eclosionar, o incluso patitos y pollos de goma. Eso es lo que está haciendo la gente en respuesta a esta medida, ¿no? Increíble lo que hacen enfrentarse a la sociedad y a la gente perder el tiempo en este tipo de estupideces, ¿no? Mientras el mundo está a punto de una guerra, ¿no? Estamos registrando los pollos, ¿cierto? Algo que nos ha dado la autosuficiencia durante miles y miles y miles de años. Y estos brillantes vienen a cambiar estas fórmulas, ¿no? Así que todo esto ha hecho que, por supuesto, el registro sea inútil, ¿no? Porque tienen, con esto colapsaron el sistema de registro. Colapsaron completamente la página de registro y tuvieron que poner ellos ahí que estaba completamente sobrecargado el registro en línea y que tenían un volumen extremadamente alto de aplicaciones. Si usted entra al sitio, trata de hacer el registro un pollo congelado y que no van a poder procesar más aplicaciones hasta 30 días. Así que, por favor, si usted ya ingresó su aplicación, no ponga otra. Eso es lo que está pasando. Ahora, esto, como les decía a un principio, esto lo repiten en todas partes, ¿no? Esto lo repiten en todas partes. Entonces, aquí hay un video, ¿no? Ustedes sabían lo que es el RUP, el RUP en Chile. El RUP es el rol único pecuario, que es como el RUT, ¿no? De un pollo. Ahora, ellos dicen que esto estaba en vigor hace más de 20 años, ¿no? Para propietarios de animales de granja. Pero ahora, en el marco de la campaña, esto es del SAG lo que le estoy leyendo. Y en el marco de la campaña por influencia aviar, el servicio agrícola y ganadero recuerda a agricultores que tengan aves entre otras, ¿a qué es fundamental hacer este trámite del registro de ellas mediante este RUP, el rol único pecuario? Esto, y esto no es de ahora, ¿no? Esto es de mayo, el 5 de mayo del 2023. Publicado a las 12 horas el video oficial del gobierno de Chile. Así que aquí ustedes pueden ver para quién gobierna la izquierda, ¿no? Para el sector que creó a la izquierda, ¿no? Que fue el sector más poderoso del mundo. Porque si no, ¿cómo se explican este tipo de cosas? Y para qué hablar de la derecha, ¿no? Que no la menciono porque tiene el doble pecado. El doble pecado por el hecho de simplemente decir que son defensores del libre mercado y tanta cosa y de las libertades personales cuando hacen todo lo contrario en la mayoría de los casos, ¿no? Así que quien hace noticia ahora es Ron DeSantis, ¿no? Todo esto en el contexto de su respuesta al huracán Milton. Y fíjense ustedes que hay una recuperación, por supuesto, de lo que ustedes vieron. Los pronósticos fueron mucho peores. Habían algunos analistas que decían, esto no va a ser para tanto. Es obvio que los tornados cuando tocan el suelo pierden la potencia porque se están alimentando, ¿cierto? De la temperatura del mar. Y una vez que tocan tierra cambian las condiciones, ¿no? Y es normal que un huracán pierda fuerza. Ahora en los momentos más devastadores, por supuesto, es cuando llegan a la costa, ¿no? Y por la condición que tiene Florida, puede ser muy devastador, ¿no? Porque está lleno de marinas, está lleno de edificios al lado de las playas, etc. Pero después de preparar todos estos equipos para poder trabajar durante 24 horas del día para la preparación de todo esto y también la recuperación de toda esta enorme tormenta, algunos miembros de la prensa han hecho noticia, ¿no? Porque han buscado la controversia en todo esto. Y el jueves, por ejemplo, un reportero que estaba entrevistando a Ron DeSantis intentó culpar a Milton y a los otros tornados que se generaron por el calentamiento global. Así que la respuesta de DeSantis realmente ha sido por muchos definido como una clase magistral, ¿no? Tanto de conocimiento como de cómo usarlo para poder contrarrestar todo este tipo de narrativa. Y hay muchos, hay muy pocas personas que se pueden expresar de esta manera como lo hace DeSantis. DeSantis, veamos lo que dijo DeSantis porque es impresionante cómo le respondió a este reportero que le preguntó, ¿el aumento de los tornados es causado por el cambio, por el calentamiento global? Y DeSantis le dijo, creo que se pueden encontrar tornados en toda la historia de la humanidad, sin duda. Y especialmente, ya sabes, en Florida. ¿Qué lugar ocupa esa tormenta en la historia de las tormentas? Creo que golpeó con una presión barométrica de, mira al hombre que está detrás de él justo y alrededor le responde de 950 milibares cuando golpeó. Creo que si nos remontamos, dijo, miren lo bien informado que está él. Él habla de los milibares. ¿Esos milibares por qué es tan importante esto? Porque hay un montón de foros que se han hecho públicos y que son públicos donde le preguntan a la gente las causas del cambio climático, cuál es el porcentaje del CO2 que hay en la atmósfera, todo este tipo de cosas. Y los mismos enviados para hablarnos del cambio climático no tienen idea de este tipo de cosas. Y él le está diciendo que, le está dando los datos, los milibares en este caso cuando golpeó. Y dijo además, porque dio una lección de historia, dijo, creo que si nos remontamos a 1851, probablemente ha habido 27 huracanes que han tenido una presión barométrica más baja. Cuanto más baja es la presión barométrica, dijo DeSantis, más fuerte es. Creo que ha habido unos 27 huracanes que han tenido una presión barométrica más baja al tocar tierra que Milton. Y de ellos, 17 ocurrieron, creo, antes de 1960. Y el huracán más poderoso registrado desde la década de 1850 en el estado de Florida ocurrió en la década de 1930, el huracán del Día del Trabajo. Y el profesor DeSantis a esta altura fue mucho más allá porque le dijo que la presión barométrica en ese momento fue de 892 milibares, que destruyó totalmente los callos, etc. El resto es historia. También habló del huracán más mortal que ha habido, que se ha tenido registro moderno, en el de 1928, el huracán Okeechobee, que mató a más de 4 mil personas. Él dijo, esto es normal, es algo con lo que siempre hemos estado lidiando, no hay nada nuevo bajo el sol, es parte de vivir en los climas tropicales. Y lo que ha cambiado es que hoy día nos podemos anticipar a esto, nos podemos preparar, podemos tener más información, podemos tener toda la tecnología para hacer el seguimiento y saber dónde va a llegar, tocar tierra en este caso, de manera más precisa el huracán. Así que esto es genial lo que le ha dicho él, porque por supuesto trata de poner paño frío en toda esta situación del alarmismo, del cambio climático. Ahora vamos a ver, yo les comenté hace un tiempo atrás que para los que nos gusta la historia naval, los naufragios y todo eso, bueno, el año 2015, recordemos, se descubrieron los restos de la famosa flota del tesoro de 1715. La mayoría de los naufragios antiguos, los galeones, etcétera, muchos de ellos, muchos porque otros se daban por condiciones de falta de cartas de navegación, me refiero a arrecifes, bancos de arena, muchos encallaban en estos bancos de arena, sufrían con los arrecifes, pero también tenemos el descubrimiento de los restos de las famosas flotas del tesoro que les decía yo en 1715. Y todo esto se trataba, en el fondo, de una combinación de dos flotas españolas que iban regresando al nuevo mundo cargadas de oro y plata. Y el miércoles 31 de julio de 1715, siete días después de zarpar desde Cuba, los 11 barcos de la flota se perdieron en un huracán en la costa este de Florida. El único barco que sobrevivió fue la fragata francesa Le Griffon, que navegó más mar adentro y sobrevivió para regresar a Europa con la noticia de las terribles tormentas del nuevo mundo. Eso es lo que se hablaba, ¿no? Eso es lo que uno de los miedos más grandes que tenían los marinos de esa época, que les tocaba hacer esa ruta, ¿no? Las terribles tormentas del nuevo mundo. Hubo en 1848, perdón, 1848, hubo un huracán que fue el más severo que azotó a la bahía de Tampa y probablemente fue de categoría 5. Y este evento incluso modificó la línea costera en muchas áreas. Esta tormenta ocurrió antes de que se llevaran registros, por supuesto, meteorológicos, ¿no? Por lo que no se sabe con certeza. Pero sin embargo, se considera que la marejada ciclónica es consistente con un huracán de categoría 4 o superior, por lo que se puede ver en las marcas que dejan estas tormentas a lo largo de los años, ¿no? Así que hay un huracán también que tocó tierra en Clearwater y salió del otro lado del estado del cabo, del otro lado del estado, en Cabo Cañaveral. Una vez en el Atlántico, giró hacia el norte y golpeó Terranoa. Así que todos los eventos anteriores a 1800 son los más importantes que la gente informó. Hay un gráfico muy interesante en Armstrong Economics sobre esto y se suelen producir en grupos, ¿no? Por lo que muestra el gráfico y se intensifican además con la actividad solar, como ocurre con los volcanes. Vimos un mínimo en el año 2021 y 2024 y todo esto debería haber sido una temporada más activa. Si el próximo año, dice él, supera una actividad del 2024, existe el riesgo de que haya un mayor número en el año 2027 de estos eventos. Y ahí está toda la discusión, ¿no? Que ha echado en vigor ahora porque la gente se está informando y quiere saber mucho más de esto, también de la manipulación del clima y qué rol podría jugar todo esto, ¿no? Porque eso es algo que cualquiera que niegue eso simplemente no ha visto los documentos, no es porque no han visto los documentos. Pero interesante, ¿no? Lo que informa Armstrong Economics en torno a la flota del Tesoro de 1715, ¿no? Que fue uno de los eventos increíbles que dieron paso a todas estas historias de marineros antiguos de las grandes tormentas del Nuevo Mundo. No puedo dejar de pasar esto, ¿no? Que viene también del hombre más inteligente del mundo, el que vimos recién, Chris Langan, que hace otra declaración impresionante aquí, que hace mucho sentido, ¿no? Y él habla, ¿pueden las matemáticas predecir nuestro futuro? No, en realidad no, dice. Si bien pueden modelar nuestras perspectivas probables como un pronunciado vector descendente, como lo hacen actualmente. La predicción matemática se ve superada por el libre albedrío. Y veamos qué más dice respecto a esto, porque él dice que las personas perspicaces se sienten cada vez más descontentas con las oscuras nubes que se ciernen sobre el horizonte. Se sienten profundamente traicionadas por funcionarios gubernamentales mentirosos que juran por todos los medios defender sus intereses para luego clavarse una daga entre las costillas una y otra vez que son electos, entre comillas. Hoy en día, un estatus cuestionable en el mejor de los casos, dice, refiriéndose no a los electos, entre comillas. Por eso, dice, los lectores tienden a hacerme preguntas y publicar observaciones que reflejan su enojo, resentimiento y descontento. Y él hace algunas aclaraciones aquí respecto a lo que pasa hoy en día y refiriéndose al capitalismo de las partes interesadas, la estafa, la estafa del capitalismo de partes interesadas. Y una de las preguntas es que Klaus Schwab explicó que las corporaciones multinacionales iban a reemplazar a los gobiernos de los pueblos. Es una predicción bastante acertada si ya se ha cumplido, ¿no es así? Y él se responde a sí mismo porque está tratando de graficar lo que le preguntan normalmente. Si lo ha hecho, dice él. Cabe señalar que las declaraciones de Schwab son coherentes con otras declaraciones hechas por sus antecesores ideológicos. Por ejemplo, Richard von Kondenhove-Kalergi, fundador en espíritu de la Unión Europea, dice, las razas, clases y naciones actuales desaparecerán gradualmente. La raza eurásica, negroide, del futuro reemplazará la diversidad de pueblos por una diversidad de individuos. Todo esto, cuando empezó todo este tema de las migraciones masivas, esta información fue altamente censura al tema del famoso Plan Kalergi, pero está ahí, ¿no? Eso es lo que dice el fundador en espíritu de la Unión Europea. Y habla también del aspecto político económico de todas estas predicciones que se denominan engañosamente colaboración entre empresas y gobiernos, ¿no? Fascismo, para mi gusto. Todo dentro del Estado, nada fuera del Estado. O colaboración entre el sector privado y el público. Obviamente, cuando las grandes empresas son prácticamente todas multinacionales, se da a entender que existe un gobierno multinacional. En resumen, dice, se trata de una gobernanza global. Lo está diciendo el hombre más inteligente del mundo. Estas profecías, dice, se están cumpliendo en gran medida porque malhechores como Shoa y Kalergi han urdido a lo largo del último siglo y más asegurándole al público que ese es el orden natural de las cosas. Pero en realidad, la alianza entre las corporaciones y el gobierno, el sector privado y el público no es una alianza honesta en absoluto. Según las reglas del capitalismo de partes interesadas, solo las partes interesadas tienen voz y voto en la forma en que se gestionan las cosas. Y lo único que importa es el dinero y el poder. Lamentablemente, la mayoría estadounidense ha sido estafada y ha perdido su participación a una tasa exponencial de interés compuesto y las únicas excepciones son las de quienes carecen por completo de lealtad a su pueblo, a sus naciones y a Dios. Es cierto, dice, que a los pobres y a los que no tienen poder se les dice que su interés es simplemente el de los consumidores, los usuarios finales de lo que en algún modo produce la élite sin una gota de su propio sudor. Ustedes, el público, son cruciales, se nos asegura con ligereza. Ustedes son lo que importa. Simplemente dejen que el gobierno y la industria, sus otros actores en la economía mundial, se ocupen de sus necesidades bovinas y todo irá bien. Desafortunadamente, dice, escuchar esta basura nos ha llevado a un pantano de censura, deuda odiosa, elecciones presidenciales fraudulentas, inflación de dos dígitos, que se diga la verdad, dice, fronteras abiertas, etcétera, etcétera, porque hay cosas que tampoco se pueden mencionar aquí producto de la misma censura, ¿no? Si no me van a echar abajo el video. Migración masiva, genocida del tercer mundo a todas y solo naciones blancas y el derroche preferencial de los bienes supuestamente producidos para los estadounidenses a invasores extranjeros que no ocultan su desprecio por nosotros y su intención de desplazarnos. Por eso, todos los que saben lo que pasa en Estados Unidos consideran que la mayoría blanca es impotente. Para ellos, somos un chiste, un rebaño obsoleto de ganado que paga impuestos, tontos apáticos que se dejan engañar y maltratar fácilmente a cada paso sin el coraje para rebelarse. En caso de alguna duda, simplemente encienda su televisor, dice. ¿Qué les parece? Yo les dije que este programa iba a reflejar, ¿no? Un poco de la mejor manera que yo puedo hacerlo reuniendo información en la situación actual del mundo. Y espero no defraudarlo porque tengo mucha más, mucha más información. Vamos a ver lo que pasó ahora con la ventaja de Trump sobre Kamala, cómo se ha disparado en los últimos, en los últimos, en los últimos, las últimas semanas, ¿no? Y hay que tener mucho ojo con las encuestas porque las encuestas que están dando a Kamala como ganadora son las encuestas que daban a Hillary Clinton por ganadora y son las encuestas que tienen el mayor porcentaje de error porcentual. ¿no? O sea, son las más imprecisas y son esas encuestas las que están utilizando los medios de comunicación para construir la narrativa de que Kamala va ganando o que está a un punto de Trump que la cosa está completamente peleada. Pero hay muchas visiones de esto, ¿no? Y hay muchas encuestas. Está Ransmussen, hay muchas interesantes, ¿no? que tienen un porcentaje muy bajo de error que han sido precisas a lo largo históricamente, digamos, y que son las que tienen más credibilidad. Así que, ahora ha aparecido en el mercado de apuestas, ¿qué es esto? Polymarket. Polymarket es el mercado de apuestas de predicciones más grandes del mundo y muestra que Donald Trump está logrando grandes avances frente a Kamala Harris, especialmente en el estado clave de Pensilvania, luego de su histórica manifestación luego de su histórica manifestación en Butler el sábado. Recordemos que Butler, digo, recordemos que Trump volvió a Butler en Pensilvania, el lugar donde tuvo su atentado hace un par de meses atrás, ¿no? Y volvió, ¿no? Volvió con Elon Musk, hizo un acto para las víctimas. Estuvo muy emocionante, digamos, ¿no? Muy emocionante. Ver cómo pudo sacar buen provecho de lo que pasó ahí y tener el coraje además para volver. Obviamente se lo vio con el vidrio por delante, ¿no? Para un vidrio antibalas. Pero lo más increíble fue que dijo, bueno, estábamos aquí. Estábamos aquí refiriéndose y mostró el gráfico, ¿no? Ese gráfico que le salvó la vida y trató de retomar el evento justo desde ese momento, o sea, donde empezaron los disparos y ahora volvió y dijo, bueno, estábamos en esto, ¿no? Es como un profesor que vuelve a la aula y dice, bueno, vamos a retomar la clase, señores y señores. Así que estuvo muy emotivo por el homenaje que le hizo a la víctima. Había una persona que cantó el Ave María de manera espectacular. Así que, bueno, para los que no lo vieron y además había una cantidad tremenda de personas. Así que, ¿qué fue lo que pasó después de este de este mitín que hicieron en Pensilvania en Butler? La cuenta X de ex de Polymarket señaló el lunes después que la ventaja de Trump en Pensilvania se disparó a 12% después del mitín en que regresó al lugar donde falleció, donde el fallecido asesino, cierto, Thomas Matthew Crookes le disparó en la oreja el 13 de julio. ¿Y qué es lo que es importante aquí que mostró además Polymarket? Que a nivel a nivel nacional la ventaja de Trump en el mercado ahora alcanzó el 8,6% el lunes y esto fue un aumento de un 3,6% respecto al día anterior. Así que, la proyección de Polymarket da a Trump un más un 3,6% y a Kamala la sitúa con un menos ha ido bajando un menos 3,3% y le da un 54% a Trump y un 45,4% a Kamala Harris. Ahora, aquí hay otra cosa que tiene que ver con las apuestas online, ¿no? Y Zero Head, que es un popular medio de comunicación, ¿no? Escribió en su cuenta de Dex, dijo, después del rally de ayer, refiriéndose a Butler, Pensilvania, lo que pasó la semana pasada, ¿no? La ventaja de Trump en Pensilvania es ahora de más 11 puntos en la apuesta online. La más alta que ha tenido contra Kamala, si Trump gana Pensilvania, lo gana todo. ¿No? Así que, ¿qué fue lo que pasó acá? Porque esto es el mundo en que estamos viviendo, esto también va a reflejarnos el Estado. Mientras Trump y el propietario de Dex, Elon Musk, instaron, ¿cierto? votó a la, porque ese fue el objetivo de Musk de subir ahí al estrado, fue llamar a la gente a votar, ¿no? Y les dijo, es tiempo ya de inscribirse, si no lo has hecho, anda ahora, inscríbete ya. Así que claramente el objetivo aquí era instar a las personas a inscribirse para votar, ¿no? Pero miren lo que pasó, porque el sitio web del registro del Estado de Pensilvania sospechosamente dejó de funcionar durante aproximadamente seis horas. Curioso, por decirlo menos, ¿no? Aparte de eso, la ventaja nacional de Trump alcanzó el 3% el domingo por la noche. ¿Por qué? Porque se hizo referencia aquí, esto es lo que se hace referencia, ¿no? A Musk que publicó Trump ahora supera a Kamala por un 3% en los mercados de apuestas, más preciso que las encuestas dijo, ya que hay dinero real en juego. Así que en este caso del mercado de las apuestas, lo que posteó Musk es 51 para Donald Trump contra 48 para Kamala Harris. Bueno, pero pongan atención a esta noticia que marca un poco la pauta de lo que van a empezar a entrar y ya están entrando muchos países, ¿no? Con este tema de la saturación que hay con la inmigración ilegal que ha sido un completo fracaso. Esto de que nos vendían, de que iba a ser todo ordenado, seguro, regular y que todos íbamos a vivir en paz, ¿no? Y que nos íbamos a enriquecer culturalmente y todo este tipo de falacias que estuvieran vendiendo durante tantos años. y ahora resulta que la inmigración ilegal en Italia ha caído un 64%. Todo esto fue después de que Giorgia Meloni prometió que iba a frenar la inmigración ilegal si es que ella era elegida, pero por supuesto los globalistas la han condenado y al igual que lo que ha pasado con muchos otros países como el caso de los países del Vicegrad que se llaman Polonia, Checoslovaquia, Hungría también, el caso de Estados Unidos con Donald Trump a todos los han calificado de racistas por querer proteger las fronteras de sus países Italia se estaba enfrentando a una invasión total por tierra y mar todo esto en virtud de los edictos relajados de la Unión Europea que iban a permitir la apertura de las fronteras pero ahora bajo el gobierno de Meloni la inmigración ilegal ha disminuido un 64% esto es en el último año. Recordemos lo que pasaba en 2023 cuando más de 150.000 inmigrantes llegaban a Italia en barco la gente quedaba estupefacta cuando le tocaba visitar lugares turísticos como Roma por ejemplo y veían la cantidad de gente en la calle inmigrantes ilegales y todo esto fue prácticamente estos 150.000 inmigrantes que llegaron a Italia en barco en el 2023 fue casi el doble de los recién llegados registrados en el año 2022 según informa Armstrong Economics punto com y en lugar de construir refugios para poder albergar a todos estos inmigrantes con fondos de los contribuyentes Meloni intentó construir centros de detención todo lo contrario denominados los centri di permanenza o il rimpatrio o centros de repatriación fueron extremadamente controvertidos pero efectivos que pasó aquí miles de inmigrantes fueron detenidos y deportados si se les negaba su solicitud de asilo así que se corrió la voz de que las condiciones por supuesto en estos centros eran menos que deseables lo que hacía que la propia Italia fuera menos atractiva para estos posibles intrusos solamente en el pasado mes de julio Meloni organizó una conferencia en la que invitó a participar a 20 países incluidos por ejemplo funcionarios estuvieron ahí de la Unión Europea y dirigentes del norte de África como en política siempre hay un acuerdo un acuerdo de pago por participación que fue lo que hizo Italia junto con la Unión Europea accedió a proporcionar financiación a Túnez si trabajaba para controlar la salida masiva de personas de su país algo muy parecido a lo que estaba pasando durante el gobierno de Trump con los países más al sur de México que estaban proporcionando un corredor para inmigrantes entonces Italia aceptó ayudar al gobierno libio de Trípoli y ayudó a su guardia costera además a aprender tácticas para disuadir la migración así que aquí se hicieron acuerdos con los países del norte de África que beneficiaron a cada país el plan Matei como se le denominó puso en marcha nueve proyectos en seis países africanos a cambio de su participación en la lucha contra la inmigración ilegal en Italia y por supuesto aunque esto tuvo un coste nos dice el señor Armstrong el precio fue mucho menor del que Italia habría pagado por albergar un sinfín de recién llegados así que luego vino la propuesta del bloqueo naval que mucho se ha hablado y se comentó muchísimo con la que Meloni en el fondo quería asegurar el Mediterráneo y la presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen hay que prácticamente persinarse antes de nombrar a Ursula von der Leyen bueno ella solo aceptó ofrecer apoyo a Meloni cuando se dio cuenta de que los migrantes estaban usando Italia como punto de partida para ingresar a otras naciones europeas así que no hay necesidad de fronteras abiertas los líderes mundiales tienen la capacidad de actuar si así lo deciden Estados Unidos Canadá el Reino Unido y otros países de Europa están siendo testigos de una invasión deliberada y calculada de sus fronteras comienza con la retórica de que no se tolerará la entrada ilegal y termina con acciones que demuestran al mundo que sus amenazas no son infundadas una disminución dice Armstrong del 64% es bastante significativa y demuestra que las políticas anti inmigratorias son extremadamente eficaces increíble noticia desde Italia no está esto está explotando por todas partes no y la gente se está dando cuenta de la manipulación a un nivel que nunca antes lo hubiéramos ni siquiera podido sospechar y la gran razón de esto es que la gente está harta el problema les ha llegado a tocar su propia puerta su propia puerta y ahí las cosas empiezan a cambiar y es justamente lo que está pasando ahora lo que está pasando ahora con lo que vimos con Kamala Harris con el decline de su campaña con el apoyo de los latinos con el apoyo de los negros en Estados Unidos etcétera y tantas la la reversión de las políticas de los vehículos eléctricos porque no es rentable ese es el problema y las compañías también necesitan hacer dinero así que eso también lo hemos visto en algunos otros programas pero continuemos porque esto está esto refleja también es parte de poner las cosas en perspectiva y hubo una una conferencia de prensa donde le preguntaban al secretario de seguridad nacional de Estados Unidos Alejandro Mayorkas y le preguntaron sobre un ciudadano afgano que había sido empleado por la CIA y que planeó además un ataque terrorista el día de las elecciones en Estados Unidos y es absolutamente impresionante poder ver ese video para los que no lo vieron él en el fondo le hacen le hacen un par de preguntas el periodista y le dice este ciudadano afgano que trabajaba para la CIA en Afganistán fue arrestado por planear un complot terrorista el día de las elecciones fue traído a Estados Unidos después del colapso de Afganistán según su agencia como parte del programa SIV visas especiales para inmigrantes el departamento de estado nos dice que no era parte del programa SIV que tuvo una investigación rigurosa dijo el periodista dicen que nunca se le emitió una SIV o visa de inmigrante y el DHS Homeland Security cierto le concedió la libertad condicional a los Estados Unidos además esperan que el documento judicial se actualice para reflejar esto por parte del departamento de justicia entonces señor secretario le preguntan a Mallorcas cómo fue que este hombre llegó a Estados Unidos a qué exámenes se sometió qué solicitó para llegar aquí preguntó el periodista y Mallorcas se negó a responder se negó a responder la pregunta y dijo que estaba preocupado de lo que pasaba en Carolina del Norte porque en realidad era para eso el objetivo de esta reunión cierto y estaba trabajando con los equipos de búsqueda y rescate que estaba lidiando con las consecuencias del huracán Helín y por lo tanto no iba a responder en ese momento pero esto fue más allá porque el periodista insistió después y dijo pero estamos recibiendo respuestas contradictorias de sus agencias y del departamento de estado sobre un hombre que fue arrestado por un complot terrorista el día de las elecciones cómo es posible que no tengan preparadas esas respuestas le dijo haciendo referencia usted se va a dirigir cierto al público norteamericano y le un mínimo que puede hacer responder esta pregunta pero Mallorca volvió a no responder y le dijo groseramente al periodista su persistencia su persistencia en hacer preguntas puede ser igualada por mi persistencia en las respuestas así que esa es el el nivel de gente que tenemos ahora que hacía referencia a este hombre denominado el hombre más inteligente del mundo cuando decía que el nivel de criminalidad de quienes nos gobiernan ya simplemente no tiene nombre esto no fue todo porque la vocera de la Casa Blanca la vocera también dijo el jueves que no podía comentar si la administración de Biden refiriéndose a este mismo tema si la administración de Biden cree o no que el ciudadano afgano fue investigado adecuadamente pero este sospechoso de terrorismo vinculado a la CIA tenía además un cómplice y era nada más y nada menos que un menor de edad que también fue arrestado así que increíble esto que está pasando ese es el nivel de la gente que está protegiendo a su propio pueblo de los desastres naturales pero sin embargo cuando le preguntan de un tema que tiene que ver con la protección de los ciudadanos sobre todo en el caso de alguien como Alejandro Mallorca que es precisamente el secretario de seguridad nacional no tiene otro cargo y se niega a contestar sobre un tema que hace referencia directa a la seguridad nacional del país y el pueblo norteamericano por supuesto merece una respuesta pero esa es la respuesta no, nada lo mismo que Kamala Harris cuando le hace las preguntas tampoco quiere responder por supuesto ahora todo esto ha ido cambiando con el tiempo porque entiéndase que los los periodistas de los medios oficiales también por mucho por mucho que tengan una narrativa que estén preparados muchos están haciendo preguntas muchos están haciendo preguntas y transmiten estas preguntas a estos altos funcionarios públicos pero es bastante incómodo tener que responder porque en el fondo es como si le estuvieran respondiendo a la gente hace unos años atrás la prensa alternativa hubiese hecho este tipo de preguntas pero no la prensa la prensa anormal y lo que estamos viendo ahora es justamente el escrutinio público que se está centrando en los medios de comunicación tradicionales y le están exigiendo cuentas y esto es cosa de ver a los principales medios de comunicación hoy día si ustedes ven sus cuentas de sus cuentas de youtube por ejemplo y ven los videos porque la ventaja de youtube que se puede comentar ahí y uno ve lo que lo que piensa la gente y la gente lo que le está diciendo al unísono es dejen de mentir y gente de ambos de todo el espectro político hay gente que está completamente decepcionada y esto se está haciendo notar porque también los cambios en los algoritmos en general lo que han hecho han puesto a los medios de comunicación en los primeros lugares de búsqueda y a los medios alternativos lo han relegado a la inexistencia lo han dejado debajo en un mundo subterráneo underground que sea muy difícil de poder encontrarlo pero a la vez como han puesto a los medios principales los principales resultados de búsqueda con cualquier tema la gente llega ahí encuentra esta información y se da cuenta que le están mintiendo y esto no lo estoy diciendo yo es cosa que usted vaya a los principales medios de comunicación hoy día y vea los comentarios los comentarios lo dicen todo esto es un un cambio de manera que no se podría haber pensado hace un par de años atrás y bueno el mundo está convulsionado está muy convulsionado con todo lo que está pasando y la gente quiere también respuesta y también le está exigiendo a sus gobernantes que se hagan cargo de la situación actual y eso va a ir encrechendo en el tiempo va a ir encrechendo en el tiempo y cada vez la gente se va a tornar más hostil hacia los políticos se va a tornar más hostil hacia el sistema imperante y ojo que ahí hay un gran detalle esto también se planificó para que fuera así entonces ahí hay que hacer la gran diferencia entre qué es lo que queremos mantener cierto porque al final esto es como decíamos al principio del programa ya no es un tema de izquierda o derecha sino que es un tema de vamos a apoyar lo que está bien o lo que está mal entonces qué es lo que vamos a mantener de nuestro sistema actual que ha funcionado durante mucho tiempo también ciertas cosas que son buenas no todas por supuesto pero hay cosas que son buenas y creo que no hay que cambiarlas porque también ese ímpetu revolucionario podemos terminar con algo mucho peor de lo que tenemos ahora inclusive y todo indica que las cosas se van a poner más complejas pero a ellos con toda esta cosa con toda esta agenda no les está yendo nada de bien y ya se empieza a ver el nerviosismo se empieza a ver el nerviosismo así que yo creo que es tiempo que mucha gente que también está en posiciones de poder vaya pensando que esto no es solamente tirarse a las elecciones es con caras sonrientes y actuar como si aquí no estuviera pasando nada aquí está pasando todo y el grave problema es la gente que cree que no está pasando nada y que puede seguir con esta fiesta de la política esta fiesta eterna de seguir engañando y mintiéndole a la gente o ofreciendo cualquier cosa y después no cumplir absolutamente nada mientras en el intertanto las cosas se van poniendo cada vez más complicadas para la gente trabajadora para la clase media para la gente que quiere salir adelante para los jóvenes que quieren un futuro así que yo creo que hay que hay que tener mucho 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 cuidado ahí así que bueno este programa del día de hoy ha sido presentado por Under Lucky Stars tu mapa de estrella si quieres hacer un regalo completamente distinto si quieres diferenciarte de cualquier tipo de regalo típico que todo el mundo hace que mejor que regalar un mapa que puedes colgar es como un cuadro impreso en calidad de museo que lo puedes crear a través del sitio web Under Lucky Stars solamente con una fecha una hora y un lugar ¿no? ¿qué significa eso? que si tú quieres conmemorar por ejemplo la fundación de tu empresa pones el día la hora la fecha el lugar donde se creó o el cumpleaños de tu hijo donde nació por ejemplo y te va a crear un mapa de estrellas como estaban las estrellas ese día y esto lo puedes colgar en la habitación de tu casa en la habitación de tu hijo y es un regalo espectacular que te vas a diferenciar absolutamente de cualquier otra cosa que la gente pudiera regalar esto es astronomía no es astrología y estos mapas están además certificados por astrónomos ¿no? de que son fieles a cómo estaban las estrellas de acuerdo a la fecha a la fecha y el lugar así que diferenciate hoy de todos los regalos habido por haber y entra ahora en www.underluckystars.com slash contracultura tv ese es el enlace exclusivo obtienes un descuento apoyas al canal y te quedas con un excelente regalo y qué mejor que quién se va a olvidar ¿no? quién se va a olvidar de ti si tú regalas algo como esto así que busca el enlace en la descripción del video underluckystars.com slash contracultura tv y yo me despido nos vemos en un próximo programa esto ha sido el podcast de contracultura hasta la próxima y que Dios los bendiga chao chao y que Dios los bendiga y que Dios los bendiga y que Dios los bendiga